Amigo Oscar Mesa Desde que te conocí, negra, yo quedé encantado Con esos lindos ojitos que tú tienes, vida mía ¿Cierto? Adi Muñoz Desde que te conocí, negra, yo quedé encantado Con esos lindos ojitos que tú tienes, vida mía Estoy tan enamorado, que no he podido olvidarlo Y vivo pensando en ello, morenita noche y día Estoy tan enamorado, que no he podido olvidarlo Y vivo pensando en ello, morenita noche y día Con esos ojo que sueño yo, parecen dos gotas de cristal Con esos ojo que sueño yo, parecen dos gotas de cristal Y esos vuelos que me cautivó y como tú sé que no hay otra igual Osvaldo Delgado y Julio Corpas, agradecidos de ustedes Hermanito, Juan Valencia, el pechichón de las mujeres Mauricio Gazabón, con aprecio mi hermano En el cauchal, el Cuyo Chávez Y en San Marcos, el concejal Toño Carriazo Tu pelo es como cascada y tu cuerpo es como de diosa Tu pecho es como gacela que se esconden entre lirios Comunícalo, Rodrigo González Tu pelo es como cascada y tu cuerpo es como de diosa Tu pecho es como gacela que se esconden entre lirios Y si me toca buscarlo no me importaría las horas Cómo se busca un tesoro cuando está bien escondido Y si me toca buscarlo no me importaría las horas Cómo se busca un tesoro cuando está bien escondido Y de esa manera te busco yo, tú eres un tesoro para mí De esa manera te busco yo, tú eres un tesoro para mí Negra, si tú me negas tu amor, de pena sé que voy a morir Te vivo pidiendo a Dios que me dente el privilegio De yo ser el dueño tuyo, amor mío toda la vida De llevarte hasta un altar es lo que te estoy pidiendo Que tú seas mi compañera, morenita consentida De llevarte hasta un altar es lo que te estoy pidiendo Que tú seas mi compañera, morenita consentida Tú sabes que eres mi adoración, que yo a ti te quiero de verdad Tú sabes que eres mi adoración, que yo a ti te quiero de verdad Necesito que me de tu amor, porque ya no puedo aguantar más Necesito que me de tu amor, necesito que me de tu amor Porque ya no puedo aguantar más, porque ya no puedo aguantar más